Siempre el enorme placer de tener del otro lado a Pablo Galeano, que nos ayuda dentro de las posibilidades a entender la política argentina. Pablo, querido, ¿cómo te va? Hola, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. Todo muy bien. Tratando de comprender un poco, como siempre, y para eso te llamamos, comprender un poco la política argentina. ¿Cómo va eso? Bueno, bien, qué sé yo. Mucho mejor, por lo menos, que Patricia Bullrich. Porque es la que de los tres competidores se encuentra en un dilema bastante complicado. Vos sos publicista o has trabajado mucho en ese tema, y sabés que seguramente, imaginarás que la peor negocio que puede hacer un publicista es tenerla hoy como cliente de Patricia Bullrich. No así a Sergio Massa y a Javier Milley, que tienen más fácil, por lo menos, en el campo de las comunicaciones. Sobre todo tiene muy complicado, es muy complicada la posibilidad de encontrar dónde ubicar a Patricia y desde dónde hacer campaña. Ahora plantea, bueno, la idea de, lo decimos esta mañana al inicio, de apostar a Melcoñán para, si se quiere, raguñarle un poco el de votos a Milley. Yo decía, Melcoñán es aquel también, digo, para empezar a entender de qué estamos hablando, aquel que hace 20 años iba a ser el ministro de Menem, en caso de que Menem ganara, ¿no? Claro. Sí, no nos sorprende eso tampoco, tampoco nos sorprende ver a Roque Fernández y otras figuras del Menemismo detrás de Milley, ¿no? Que dice que hay que terminar con la casta, pero a la hora de los bifes realmente va a necesitar con quién gestionar. Y bueno, quienes más experiencia tienen, nos gusten o no, son las personas que han pasado por el Estado, ¿no? La que criticaba tanto como la casta, es la que va a tener que echar mano. ¿Y a qué casta echa mano Milley? Bueno, claramente a los que piensan como él, ¿no? Digamos, a los funcionarios que han estado en el gobierno de Menem, no solo Roque Fernández, sino también Rodríguez de Tzema, Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, que fue viceministro de Economía en la época de Menem. Y bueno, uno de los que festejó junto a varios, ¿no? El tema de la convertibilidad en su momento, del uno a uno, que tanto dolores de cabeza nos dio para salir de esa convertibilidad en el 2001. En fin, esto es un poco el panorama que no nos sorprende, por lo menos a los que venimos siguiendo estos fenómenos, como el de Milley. Tampoco nos sorprende la campaña que ha hecho, porque son las típicas campañas que hacían los revolucionarios de izquierda cuando nada tenían que perder en los 60, los 70, haciéndose los locos y haciendo payasadas. Sí, sí, sí. Los más conservadores. Y bueno, usó este manual de estilo para lograr su objetivo, en este caso, bueno, desde otra ideología, ¿no? Sí, sigue siendo populismo de derecha, en este caso. El populismo no tiene ideologías, ¿no? El populismo excede la ideología. Las extremas izquierdas usaron esta estrategia en los 60, en los 70, haciendo picardías, y a Milley, bueno, le surgió claramente efecto. Pero, ¿qué es eso? Es impresionante cómo ha calado, o cómo ha generado votos también, ¿no? Hay que ver qué pasa ahora, cuando yo creo que hay un voto un poco más pensado y menos visceral. Pero digo, más allá de eso, lo que está claro es que la palabrita dolarización y la palabrita casta ha calado mucho y le ha dado mucho rédito a Milley, ¿no? Sí, sí, la verdad que le ha dado mucho rédito y ahora lo que se está tratando de, por lo menos el sector de Patricia Bullrich, es tratar de, primero, cubrir el bache con la figura de Melconian, el bache que tenía Patricia Bullrich, que balbuceaba cuando de temas económicos que se trataba, se la veía, y se la ve muy floja, en los temas más sensibles, ¿no? Sí, coincidimos, lo decíamos al principio, que lo mejor que le puede pasar ahora es que ella, digamos, le ponga el saco del ministro a Melconian y que básicamente sea él quien plantee estas cuestiones de bimonetarismo, la estabilización, o la quita de obstáculos al sector privado, bueno, que ya lo diga él desde su investidura, digamos, ¿no? Patricia, coincido con vos, hacía agua más de una vez. Así es, bueno, así como Milley tapó el bache que tenía, un bache menos problemático, por lo menos para los argentinos, que era su situación sexual o sentimental, con la aparición de esta, ahí ahora me sale... Fátima Flores. Fátima Flores, bueno, de alguna manera es una estrategia para que todos los rumores sobre su sexualidad, que bueno, que podrían escandalizar a algún público, se diluyeran, lo logró, lo logró, y bueno, y Patricia, el bache que tenía, un bache más serio, tiene que ver, ya no con la intimidad, sino con su incapacidad para transmitir un mensaje claro en función de las medidas económicas que tomaría en un eventual gobierno. Con Melconian sí tapa cómodamente este bache, porque, bueno, el establishment no ve con malos ojos a Melconian. Lo que me sorprende, igualmente, en el marco de lo que es campañas electorales, es como las propuestas de los dos partidos, de la oposición, de Milley y Bullrich, son propuestas que no transmiten ninguna buena noticia, ¿no? En realidad son propuestas que tienen que ver con... Esto es insólito en el marco de campañas, ¿no? Pero habla de la crisis en la que estamos. Sí, sí. Porque los dos proponen ajustes. Ayer salió publicado de la Fundación Mediterránea un informe, fundación a la cual pertenece Melconian, y claramente supervisado por él, un informe sobre cuál sería el futuro plan de gobierno económico de Patricia Bullrich, y decía claramente que se viene un ajuste, que el sector, ajustar en primera instancia iba a ser el de los jubilados, se dedica párrafo especial a esto, y bueno, y que en campaña realmente se utilicen estos mensajes, por lo menos a mí me llaman la atención, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a que nos prometan cosas buenas para el futuro, y la verdad que los escenarios de ajuste, nada bueno, parecen traer, bueno, la explicación la tienen, obviamente, ¿no? Que la situación es tan crítica que no queda otra, pero bueno, no deja de ser una nota de color el hecho de que los dos principales partidos de la oposición prometen esto, prometen un panorama gris, y el gobierno es el único que está prometiendo alguna suerte de optimismo en campaña, ¿no? Primero con las medidas que Massa está llevando adelante. Sí, y qué pensás con respecto de estas medidas, porque hoy la noticia del día tiene que ver con el hecho de, yo le decía hoy en la mañana a Matías, yo sentía que de alguna manera esta idea de plan platita, como lo llaman por ahí, puede perder cierto efecto tras el incipiente que ya es definitivo rechazo de un montón de provincias, inclusive de gobernadores, para pagar este bono, ¿no? Es todo un tema ese, ¿no? Y es todo un tema, sobre todo cuando las provincias que son oficialistas están planteando este inconveniente para pagar. Yo creo que el Ministerio de Economía seguramente va a tomar alguna resolución en este sentido para que no se le vuelva algo en contra. Otro detalle, por ejemplo, los créditos de ANSES de hasta 400.000 pesos para jubilados que necesitan, bueno, obviamente son mangos para hacer cosas, son inaccesibles burocráticamente hablando, ¿no? Claro, sí, 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 mucho vuelto. Uno tiene que pedir el turno, claro. Sí, no, no, en realidad no te permiten ni siquiera hacer una vuelta, porque para iniciar el trámite tenés que pedir un turno en la página ANSES y ahí te dice que pruebes en 24 horas porque no, porque hay problemas con el sistema. Eso pasa desde que anunció hace un mes este plan de los 400.000 pesos de los créditos MASA, que no es nuevo, pero bueno, lo volvió a presentar como algo con BOPAD. Sí, es verdad, eso ya ha estado propuesto de antes, es una medida vieja si se quiere, pero lo volvió a lanzar, es verdad. Hizo un reload. Vamos a refritar alguna propuesta. Alguna no fue así. Vos estaba pensando, no sé qué valor le das, ¿te acordás que más de una vez planteamos que los gobernadores se iban a tener que poner a trabajar porque en sus tierras han ganado muchas de las gobernaciones, ha ganado, bueno, Milay, y la idea era ponerse a laburar, y ahora me imagino que MASA debe estar bastante caliente porque, digo, muchos gobernadores peronistas y muchos intendentes también, ¿no?, tienen esta indefinición respecto de pagar o no el bono, es una suerte de falta de respaldo ante la eventualidad de la campaña, ¿no? Me parece que debe ser, va a tener que plantear algo, como decís vos, del Ministerio para que puedan hacerlo, o habrá un tirón de orejas, o no sé qué va a suceder. Sí, lo que pasa es que hay mucha capacidad para tirar orejas, me parece que no lo tiene, ¿no? Y MASA no desconoce que los intendentes y gobernadores van a jugar para ellos mismos, ¿no? El proyecto nacional o presidencial de MASA o de Unión por la Patria está en segundo lugar y en primer lugar es conseguir mantener lo que tienen. Si les conviene mantener lo que tienen, llevando la boleta de mi ley cortada, repartiendo la boleta de mi ley cortada con las candidaturas locales, no van a ser sin duda el peronismo... No sé qué harán el 17 de octubre, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, qué sé yo. Eso ya perdió sentido para todos. Tremendo. Pero digo, cualquier político que hace cálculos trata en primer lugar, ¿no?, suponte, bueno, viene Raúl y dice, quiero votar a mi ley, y bueno, yo te doy, Raúl, la boleta de mi ley, la partecita de mi ley, y después, por favor, votame la parte mía, sacrifico a MASA por mis intereses. Este es el cálculo que sabe MASA que están haciendo sus compañeros del interior, seguramente, y es el trabajo fuerte de político que va a tratar de revertir. Porque es cierto, los intendentes y gobernadores, hubo dos grupos, unos que jugaron, como se dice en la jerga, cuidándole la urna o los votos a mi ley. Tal cual. Esto es fiscalizar, cuando no tenía fiscal en mi ley, y hasta meter alguna boletita en algunos distritos, ¿no?, también para sumarle votos, cosa que ha pasado, y desgraciadamente, bueno, ha sido no solo denunciado, sino hay varios testimonios de gente que lo hizo en distintas provincias. Y están los otros que, bueno, que directamente no hicieron nada, ¿no?, ni fiscalizaron, porque sabían que no se jugaba nada en ese apaso, y bueno, la gente claramente votó a mi ley, y bueno, y ahí están los resultados. MASA tiene que trabajar sobre ese punto, más que sobre los indecisos, y sobre la gente que pueda captar el voto de los radicales enojados con Macri, o con Patricia Bullrich, o que no les gusta. Creo que tiene que trabajar ese voto que fue descuidado, o de las ayudas que recibió mi ley, que no se respita ese escenario. Yo creo que a esto apuesta principalmente MASA, más allá de los resultados de las medidas económicas, que obviamente no podía dejar de tomar. No, por supuesto. En función de mejorar un poco la situación, que está terrible, ¿no? El dólar hoy se disparó otra vez. Sí. Bueno, en fin, la inflación se ve en las gondolas diariamente. Sí, 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 hay una incertidumbre compleja, sí, 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 está muy complejo en ese sentido. Así es. La incertidumbre asusta a veces. Entonces, dijiste al pasar algo que para cerrar me gustaría que me ayudes a entender. El enojo con Macri. Macri está jugando a dos puntas. Macri está viendo a ver qué sucede y Patricia se está desprendiendo de Macri. Digo, hay una cosa detrás de la figura de Macri que no llego a comprender. Pero digo, no sé si el apoyo es absoluto como parecía que podría llegar a ser hacia Patricia antes de las PASO. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo está viendo? Porque de Cristina mucho no podemos hablar porque creo que debe estar tejiendo algo, pero una mañanita por lo menos debe estar tejiendo. Pero Macri sí, viste, porque lo llamó, que medio Milet plantea que puede ser la guía, como puede ser un tipo de consulta permanente. Sí, mira, yo creo que el objetivo de Macri, el objetivo de Macri, me pongo en el lugar de Macri, yo no en el Patricio que quiere, obviamente, le encantaría un divorcio con Macri para que no moleste más y listo. Pero el objetivo final de Macri es impedir que alguien limite su capacidad para imponer condiciones al interior de la fuerza que construyó él mismo, estoy hablando del PRO. Desde que pasó por Boca empezó a construir en política y ese liderazgo hoy está un poco, con la figura de Patricia Borges un poco en duda. Cuando aparece esta figura de Milet, él, bueno, yo creo que lo está utilizando para matar a Patricia Bullrich, como dice alguno, ¿no? Algún dirigente peronista que le gusta analizar la política me dijo alguna vez que Macri usó a Patricia para matar a Larreta y ahora está usando la manita ahí para... a Patricia. Para matar a Patricia. Sí, sí, sí. Bueno, Patricia Bullrich el otro día en el encuentro organizado, en American Cousin, en el Hotel Alvear, dijo frente al embajador de Estados Unidos que estaba escuchando ahí, a Mark Stanley, dijo algo así como que no seamos boludos porque si gana Milet ahí dura dos meses y vuelve el peronismo, ¿no? Este es el mensaje que está transmitiendo Patricia Bullrich al establishment, se lo está haciendo llegar también a Macri, pero Macri me parece que está encantado con Milet, porque Milet es el que lo reconoce después de Menem como el presidente que tuvo la Argentina. Creo que tiene más reconocimiento de parte de Milet que en el PRO, en algunos puntos. Pero totalmente, totalmente. Después está... comparte con Milet un montón de cosas, su desprecio por el radicalismo, por ejemplo, recordemos que Milet dice que en los ratos de ocio le tira dardos a una foto que tiene de Raúl Alfonsín en su casa, mientras Macri dice que Hipólito Yrigoyen era un populista de izquierda. En fin, comparte muchas cosas, ni hablar de los temas que tienen que ver con la economía o el manejo del país, ¿no? Si bien Macri no... Me hiciste acordar a lo que Macri dijo de Hipólito Yrigoyen, digo, no agarro en un libro, pero bueno, es tremendo, es tremendo. Sí, nada, nada. Por eso esas cosas te muestran, porque ya no es un tema ideológico, de bueno, tal política económica, o sí o cuál no. Ese es un sentimiento, digamos, ¿no? Y ese sentimiento de desprecio, en todo caso, hacia el radicalismo, se nota y los radicales lo sienten. Porque los radicales si bien sienten una suerte de admiración snob por el PRO, porque es como el de clase media que aspira a ser de clase alta, entonces juega al rugby, se compra las remeras polo y trata de pagar una cuota en el Newman que no puede pagar. O en el San Cirano, para los que conocen Caballito, en vez de ir al Marianista o al Damaso. Bueno, eso era el radicalismo con el PRO, ¿no? Una especie de fascinación de pertenecer, claro, estamos perteneciendo, somos ricos como ellos. Lo más obnubilado, recuerdo, era Sanz, ¿no? Que me gustaría saber por dónde anda. Sí, bueno, Sanz fue quien selló la alianza en Gualeguaychú con el macrismo, cuando había otros radicales que decían que había que ampliar esa alianza, no decían que no a Macri, pero decían que había que ampliarla con Sergio Massa, en fin, con fuerzas que fueran más afines, y no solamente con el PRO, con el socialismo. Y bueno, ahí Sanz y Carrió. Pero Federico Storani, fíjate vos que Federico Storani también fue uno de los artífices de eso. Ahora Federico Storani dice que el PRO es mala palabra, pero en ese momento... En su momento, en la convención... Sí, 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 recuerdo, recuerdo. Fue uno de los que más motorizó el tema y decía que no había que ampliarla, ¿no? Que solo debía ser con el PRO. Sí, sí, unido por el espanto, sí, sí, sí. Claro, en ese momento, bueno, claro, la consigna era terminar con el totalitarismo, con el autoritarismo del kirchnerismo, que se estaba llevando puesta a las instituciones, según decían, y bueno, y eso justificaba esa alianza. Una alianza, insisto, más amplia según unos y... La Unión Democrática le decían también. Ah, bueno, sí, bueno, eso es un triste paralelismo, pero bueno. ¿Qué va a ser? Pablo, querido, como siempre, es un placer escucharte, tenerte cada mañana y tener estas charlas de política tan interesantes. Así que, bueno, seguramente estaremos en unos días nuevamente charlando de esto, que tanto nos ha pasado. Sí, claro, cuando quieras. Mandale un saludo a Gustavo. Sí, está enfermo, está complicado, tuvo una angina compleja, una suerte ahí medio de COVID extraña de la cual está saliendo, pero sí, sí, hay mucha gente así, mucha gente así. Sí, 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 mirá, yo estuve con una bronquitis que me diagnosticaron y me dijeron, mirá, en una semana este cuadro se cura, estuve con tres semanas. Mirá vos, bueno. Digo, un mensaje para todos los que tienen. Sí, 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 hay que cuidarse. Gustavo está mejor, pero está complicado de largarse, así que bueno, ahí va. En la recuperación, bueno, mandale un abrazo enorme. Por supuesto, de tu parte, por supuesto. Claro, sí. Querido amigo, muchísimas gracias. Bueno, que estés bien, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo enorme. Era el querido Pablo Galeano, nuestro columnista en Política, y que tanto nos ayuda a pensar.